Gracias chicos, un besote para ustedes. Ya están los mañosones, ya están los mañosones. 422-8489, Aerodance para las mamis, llame. Oye papá, no estoy llamando por gusto, llama para bailar, estoy llamando por gusto. Muy bien señoras y señores, vamos con el confesional. ¿Estás de acuerdo con la decisión del jurado? Se han calificado muy bajo y no hemos tenido ninguna equivocación en la coreografía, como otras parejas que sí las tuvieron. Como dijo el jurado, mientras que no esté en el suelo, mientras que no se haya caído el suelo, está muy bien. ¿Sabes qué es lo interesante para nosotros? Es que los tres pusieron un puntaje, 8-8-8, o sea nadie estuvo en desacuerdo. Eso está bueno, bueno, para nosotros es beneficio, ¿no? ¿Fue justo la decisión del jurado? Definitivamente fue justo. 29, 30, 33, 14 nosotros. Oye, pero es la primera vez que saco 18 en algo. ¿Estás de acuerdo con la decisión del jurado? Sí, es el jurado, es el referi, es el árbitro, hay que respetarlo, ¿no? Sí, pues, eso. ¿Cuáles fueron los horrores más saltantes? ¿De verdad? Yo no he sentido que nos hayamos equivocado en la coreografía. Tuvimos un error. Así es mi lengua, pues. En realidad, o sea, fue un... Es que no es un error. No, es que no es un error, sino que tuviste un dolor y bajaste el brazo porque te venció. Pero en el momento me volviste a coger, o sea, eso no es un error. Hemos tenido errores en la pasada donde ya la bajo y en la pasada ahí. Ya, se me veía. Eso fue por cansancio porque este baile requiere fuerza. Y por otro lado, yo estaba acogiéndome mucho porque sentía que se me iba todo, porque antes de salir, la gente de producción me dijo, ten cuidado que se te salga. Entonces me pusieron nerviosa. Gracias. Tuvimos un error en la coreografía que hizo que nos desfasáramos en los tiempos, pero tuvimos que resolver en el momento. Y eso hace que la puntuación del jurado no esté muy a nuestro favor, pues, ¿no? Claro, tan competitivo es que un error y suceden estas cosas. A tu parecer, ¿cuál fue la mejor pareja en esta fecha? Tú le y yo, vale. Tú le y yo, vale. Sí, menos errores, más coordinados. Trato de no perfilar el concurso para que no haya problemas. Sí. Cuando opinas lo mejor, agregues al peor. Yo creo que ha sido, bueno, sí. Aparte de nosotros, no respondo ya, no respondo a quién. No responde. Me gustó mucho la coreografía de los dos, de Crisian y de Tula. La mejor pareja, no sé, el que está en primer lugar en la tabla, ¿no? Sí. ¿Y quiénes son? Nosotros. No. No. No.